Ya él, ya está en mi oficina, sentado. Yo ya llegué de Tumbes, me fui y ya estaba él en la oficina con su equipo, con parte de su equipo, ¿no? Conectadas con nuestra invitada, Amalia Moreno, exjefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, frente a lo que había pasado hace unos años, en el 2017, con el fenómeno del Niño Costero, que dejó lamentablemente devastada la zona del norte peruano. Bueno, ¿cómo está, señora Amalia Moreno? Cuéntenos, ¿cómo así se entera de que usted ya no tiene este cargo? Que, ojo, es de confianza. ¿Por qué cree usted que el premier Aníbal Torres Vázquez le retira la confianza sin antes haberla llamado o haberle agradecido por el tiempo que usted estuvo? Bienvenida. Gracias, Cantúchka, por esta entrevista. Y en verdad, sí, pues, yo me he sorprendido tanto como todos los peruanos y peruanas que leemos el diario oficial del peruano, porque me he enterado a través de este diario que ya me habían removido del cargo. Como bien ha señalado, es un cargo de confianza. Nosotros somos respetuosos de esta decisión. Lo que me hubiese gustado es que las formas sean distintas, de que se me comunique con anticipación, o por lo menos con un día. Yo estaba en Tumbes, Cantúchka, cuando me he enterado de esto, porque tenía mis viajes de trabajo. Nos comandamos un proyecto bastante grande. A través del convenio de gobierno, gobierno, tenemos nueve o más de nueve mil millones de soles en ejecución y debo de estar permanentemente viajando. Y así que estaba en estas reuniones de trabajo y me doy con esta sorpresa, que como vuelvo a repetir, no cuestiono el cambio, porque es un derecho de gobierno, porque es un cargo de confianza, sino me hubiese gustado que la forma sea distinta y yo creo que eso tiene que mejorar, porque los funcionarios públicos también somos personas, somos ciudadanos y debemos un respeto, o nos debemos un respeto, como nosotros hemos tratado siempre con muchísimo respeto, a todas las autoridades del presente gobierno. Siendo esto un cargo de confianza, ¿por qué cree usted que el premier Aníbal Torres Vázquez se la retiró? ¿Por qué cree usted que así, de esta forma, se entera de que ya no es parte de este proyecto? ¿Hay quizás algún problema de gestión? ¿Cree usted que no cumplió las expectativas que él tenía como premier? La palabra correcta, a mí en realidad, a mí me designaron todavía en el gobierno del presidente Vizcarra y me he mantenido en el cargo con los distintos presidentes que han pasado a partir de allí y creo que en realidad no es que me retire la confianza, sino simplemente que han querido cambiar, porque nunca me la dieron, nunca ratificaron en el cargo, yo he estado ahí como que mientras ellos decidan qué hacer con la autoridad para la reconstrucción, con cambios, así que de ese lado lo veo de esa manera, y por resultados no creo que sea, más debe de pasar por un tema de confianza, lo que ellos quieren poner a personas de su confianza, porque en resultados, Catiusca, debo decirte con mucho orgullo, que nosotros cuando ingresamos encontramos alrededor de 1.700 intervenciones culminadas u obras culminadas en el plan de reconstrucción, y hoy tenemos 6.270 obras culminadas, y no solamente eso, sino que sobre todo, estas obras se han culminado, Catiusca, en la época de pandemia, porque mi gestión es una gestión de pandemia, estos dos años y medio han sido pandemia, y aún así hemos ejecutado más que en toda la historia de la reconstrucción, y creo que de la de muchas entidades, eso es uno, y dos, a través del convenio de gobierno a gobierno, haber suscrito sin ningún tipo de denuncias de corrupción, sin ningún tipo de acercado, ustedes no habrán escuchado nada respecto de nuestro actuar en estas obras, 9.000 millones, 9.000 millones que nosotros hemos firmado en contrato, y estamos ejecutando en este momento, han estado libres de denuncias de corrupción, y creo que, por eso digo, estoy orgullosa de ese trabajo, y por eso también me permito decir que por falta de resultados, no creo que sea. Y eso no se puede negar, porque del 2017, cuando ocurrió este fenómeno, lamentablemente en el norte peruano, hasta el 2019, el avance era casi nulo, y luego de eso se pudo haber un cambio y un crecimiento. Usted ha tenido reuniones con el premier Aníbal Torres Vázquez en este tiempo, que ya tiene la gestión del presidente Pedro Castillo, el presidente ha podido conocer su trabajo de cerca, porque él viene viajando por el país. Sí, así es, y el presidente ha visto de cerca nuestro trabajo, y él ha publicado, perdón, ha hecho un reconocimiento público, una felicitación pública a nuestro trabajo en más de una ocasión, justamente porque ha visto los resultados, porque ha visto en cancha, cuando él camina y viaja por las distintas ciudades, ha visto el trabajo que nosotros estamos realizando, y por eso yo no sé si es el que ha planteado mi cambio, sino de repente el premier, como el premier también me he reunido, como el premier también le he dado explicaciones del trabajo que venimos haciendo, pero entiendo que más allá de los resultados, lo que ellos también evalúan es la confianza, sentirse cómodos con la persona que está allí, y a lo mejor esas condiciones las reúne mi sucesor, Así es, y el sucesor es Roberto López López, según hemos buscado su información, es excandidato del Partido Victoria Nacional, aunque ya está suspendido, él ya no está afiliado a ese grupo político, ¿hasta cuándo usted va a ser jefa de la autoridad para la reconstrucción con cambios? ¿Cuánto tiempo dura este periodo de transición de cargos? Muy bien, vamos a buscar retomar la comunicación con Amalia Moreno, y lo que ella reclama es, bueno, nosotros hemos venido avanzando, tenemos un contrato gobierno a gobierno con el Reino Unido, el presidente Pedro Casillo ha visitado las obras que hemos realizado en el norte peruano, el premier también se ha reunido con ella, sin embargo, se entera mediante el diario oficial El Peruano, y no sería la primera vez, no recuerdo lo que pasó con el primer ministro de Educación, Juan Cadillo, que se enteró vía WhatsApp que ya no formaba parte del gabinete ministerial, no es la primera vez que el gobierno tiene ese tipo de actuaciones con las personas que trabajan dentro de su gestión, ¿ya hemos vuelto con ella? Muy bien, a ver si me confirma, muy bien, ya estamos conectadas, lo que yo le preguntaba era si usted, ¿hasta cuánto tiempo va a tener este cargo? Yo sé que ya está asignado al señor Roberto, Robert López López, pero ¿cuánto tiempo dura el periodo de transición? No, ya no hay ningún tiempo de transición, Catiusca, ya él, ya está en mi oficina, sentado, yo ya llegué de Tumbes, me fui, ya estaba él en la oficina con su equipo, con parte de su equipo, ¿no? O sea, me sorprende porque. la transición eso ha sido, o sea, ha sido en automático, es decir, que yo no sabía. Un poco apresurado, ¿le parece a usted? Bueno, me sorprende porque alguien que está dirigiendo la reconstrucción con cambios de todo, el norte peruano debe tener varias cosas todavía que poder, digamos, avisarle a el siguiente funcionario que toma su posta, ¿no? Diálogos, acuerdos, reuniones, y cómo quedado estos tratos con el Reino Unido, ¿qué imagen se llevan del país? Un día conversan con ustedes, con Amalia Moreno, y mañana van a hablar con el señor Robert López López. Sí, mira, este, Catiusca, creo que como todos los peruanos y peruanas, Reino Unido también está preocupado, está preocupado porque no saben cuál va a ser la línea de trabajo de este, de mi sucesor, pero yo también he llamado a la tranquilidad, porque creo que no se trata de generar sus obras, ni de perjudicar, ni de decir que bueno, que a él le vaya mal, por el contrario, Catiusca yo, en las breves palabras que hemos intercambiado con él, le he dicho que le deseo la mejor de las suertes, ¿no? Este, y bueno, le pedí, ahora ya autorización a él como director, de reunirme un momento con mi equipo, porque yo no tenía ni siquiera el tiempo de reunirme con mis directores, con el equipo, para agradecerles el trabajo, y para despedirnos como lo hacemos las personas que hemos sido bien educadas, ¿no? Y eso era necesario hacerlo, y creo que Reino Unido también seguramente va a trabajar con mucho respeto con esta nueva gestión, darle la oportunidad de que tome las decisiones correctas, y si no fuese así, estoy seguro que este convenio también se termina en octubre, y seguramente ellos tomarán sus decisiones también al respecto, ojalá que no sea nada negativo para nuestro país, porque ya estamos bastante golpeados con la farta de confianza, de credibilidad, que tiene, por ejemplo, la, vamos a decir, el sector privado, incluso también la parte internacional, respecto de nuestro país, entonces no me gustaría que exista un rebote todavía más negativo aún, con el tema, con la partida, o con la finalización de este convenio de gobierno a gobierno. Así es, yo coincido con usted, lo que debe trascender son las obras, no las personas, ahora, usted que ha manejado esto desde el año 2019, ¿cuándo ya se entrega este proyecto finalizado? ¿Cuál es su proyección? ¿Cómo para poder medir el trabajo también? Así es. Con el siguiente jefe. Así, por supuesto, mira, nosotros hemos hecho, este, a partir del convenio de gobierno a gobierno, nosotros en este momento ya hemos entregado de los 74 colegios, hemos entregado 8, pero vamos a entregar aproximadamente otros 8 en este mes de, entre mayo y junio, este, entregamos otros 8 colegios, y así paulatinamente por mes vamos a estar entregando 7 o 8 colegios. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder seguramente culminar unos 50 colegios este año, de los 74. Luego, tenemos 15 establecimientos de salud, que por lo menos 10 están culminándose este año. Es más, Limón de Porcuya, el centro de salud en la Sierra de Pibre, estaba lista para inaugurarse, y estábamos viendo que el presidente nos acompaña, solamente estaba faltando eso para la inauguración de este espectacular centro de salud, que lo hemos hecho así, en la cima de la montaña. ¿Y esto cuándo sería? Muy bien, esto me imagino, ya lo dirá mi sucesor, pero ya está, ya está culminado totalmente al 100%, está solo para inaugurarlo, y también, tenemos el centro de salud de Pozope Alto, que está avanzando, y que en junio también debería de estar inaugurándose, tenemos el centro de salud, este, Castilla, que también está avanzando bastante rápido, y creemos que en julio se va a hacer la inauguración, en julio, y también el centro de salud del FAI, que en Piura, se va a estar inaugurando estos hospitales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay obras, este, de verdad, este, de considerable envergadura, que vamos a estar entregando, este año, o que va a entregar ahora ya la reconstrucción, gracias a todo el trabajo previo que hemos realizado, y por eso también, Katushka, comentarte, porque quiero agradecer a todas las autoridades locales, distritales, provinciales, gobiernos regionales, que me han escrito para darme el apoyo, para reconocer nuestro trabajo a la sociedad civil, incluso me pedían autorización para salir en marchas, y yo les he dicho que no, que la situación no está para más marchas, para pedir nuestra continuidad, por este trabajo que hemos realizado, nosotros, de verdad, me siento muy, muy, muy agradecida, incluso también con la prensa, por darme siempre el espacio, de poder presentar nuestros avances, nuestros retos, cuando ha habido problemas también, de poder comunicar a la sociedad como corresponde, entonces, yo agradezco la crítica, agradezco cuando resaltan nuestro trabajo, porque de igual manera, las dos cosas nos ayudan a mejorar como personas, y como profesionales, así que muchísimas gracias, de verdad, a todos quienes han confiado con nosotros, porque hemos cambiado, no solamente el rostro, de la autoridad para la reconstrucción con cambios, sino de la gestión pública, eso es lo que todos dicen, y creo que debe ser cierto. Bueno, ya para finalizar la entrevista, usted está dispuesta para poder apoyar al siguiente jefe, al siguiente funcionario que toma la posta, y bueno, sigo sorprendida, porque lo ideal es un periodo de transición, usted seguramente tiene varios documentos, proyectos, personal, que debe todavía adecuarse, pero bueno, si el presidente, con el premier, lo han decidido así, es un cargo de confianza, sus razones tendrán, ¿cuál será su apoyo con el señor Robert López López? Todo el apoyo, yo creo que lo que tú has dicho, es muy cierto, las obras son las que tienen que trascendernos las personas, así que, él cuenta realmente, con mi trabajo, con mi apoyo, en el sentido de darle una transición, no va a haber transición, porque ya no puede darse, pero por lo menos una entrega de cargo ordenada, todo mi equipo está trabajando, y tenemos toda la información en orden, para poder entregársela, al señor López, y bueno, desearle la mejor de las suertes, y que realmente, siga brillando, la autoridad para la reconstrucción con cambios, como lo ha hecho, en estos últimos dos años. Gracias señora Moreno, por la entrevista, y también la felicito, por la forma en la que culmina, su trabajo, sin hacer más problemas, y no decir, estoy a disposición de mi país, muchas gracias, Amalia Moreno. Gracias Patiuska, gracias, buenas noches. Muy buenas noches.